Llámalo una ciencia o un arte, pero lo cierto es que la gestión de inventarios es clave para evitar las rupturas de las cadenas de suministro. Puede ayudar a los minoristas a hacer frente a los aumentos repentinos de la demanda, la escasez de materiales y las interrupciones del suministro causadas por el cierre de fábricas y los cuellos de botella en el transporte. El inventario puede ser demasiado, muy poco o estar en el lugar equivocado. Lo cierto es que algo necesita cambiar y la buena noticia es que podemos aplicar la buena gestión de inventarios. En este episodio aprendemos sobre la importancia de la gestión de inventario y su capacidad para hacer coincidir la oferta con la demanda real. Veremos cómo los minoristas pueden comprender mejor el comportamiento del consumidor al aplicar tanto la ciencia como el arte de la gestión de inventarios. Las diferentes industrias tienen diferentes necesidades y desafíos con respecto al inventario porque están tratando de luchar contra la escasez de recursos, las ventas perdidas, el clima y otros riesgos. Durante la pandemia las empresas han estado luchando por un lado con altos picos de demanda y por otro con problemas de escasez de materias primas y productos terminados, por la escasez de mano de obra o dificultades en la industria del transporte de carga. El comercio digital ha facilitado el proceso de compra del consumidor final, presionando aún más el aumento de la demanda. A medida que la producción de mercancías se ha ido estabilizando, quizá la incertidumbre y el pánico han hecho que los minoristas empiecen a acumular inventario, acompañado de la recomendación de sus proveedores de mantener más inventario en ubicaciones cercanas a sus tiendas por si acaso. Estamos ante una situación en la que tenemos que empezar a pensar diferente para hacer las cosas diferentes. Los compradores y los proveedores necesitan más herramientas para ser flexibles y trabajar en soluciones ganar-ganar, herramientas para ayudar a los compradores y a los vendedores a negociar con más flexibilidad. Es algo complejo porque por un lado está la necesidad de acumular más inventarios cerca del consumidor, pero por otro lado hay que cuidar el capital de trabajo y los ciclos cash to cash. Hay que empezar a ver los flujos de inventario de forma diferente. Tiene que haber una colaboración en la que el sufridor o el fabricante empiece a tener más visibilidad de la demanda que están teniendo sus clientes, los minoristas. Es decir, trabajar en procesos en los que tanto el vendedor como el comprador estén conscientes de que están en un mismo negocio y vean la demanda final para trabajar de acuerdo a ella. Es complejo porque una cadena no se compone de un solo suplidor y un comprador minorista. En el medio hay decenas de actores intermediarios, desde los suplidores de materia prima, los fabricantes de componentes para el producto final, el propio fabricante, los suplidores de logística para exportaciones e importaciones, el transporte, etc. Hay compañías logísticas que pueden ayudar como intermediarios para administrar el inventario y tenerlo más cerca del minorista. Otras soluciones pueden ser inventarios a consignación, inventarios en zonas francas, etc. La meta final es mirar más de cerca el comportamiento de la demanda de parte de todos los actores de cada cadena y apostar por niveles de inventario acordes al comportamiento de esa demanda y al desempeño de toda la cadena en cuanto a tiempos de reacción. Probablemente no se podrá seguir trabajando con metodologías de inventario justo a tiempo y logística esbelta como se hacía antes, pero por otro lado hay que evitar la acumulación de inventario de seguridad. El secreto está en buscar un balance entre las estrategias push y pull, hallar dónde debe estar el punto de desacoplamiento óptimo entre estas dos estrategias para evitar perder ventas por falta de producto. Al final es buscar un balance entre el riesgo de acumular inventario versus el riesgo de perder ventas. En conclusión, la administración de inventarios es una disciplina y un arte que tiene que empezar a ser tomado más en serio dentro de las compañías. Tiene que ser un proceso de la más alta prioridad. Es un proceso complejo. Como dijimos, tiene muchas variables, muchos actores involucrados. Hay flujos de mercancías y flujos de información y financieros que apoyan esos flujos físicos que lo hacen todo aún más complicado. Hay que monitorear el ciclo de conversión de efectivo, viendo de cerca las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, los inventarios y el flujo de caja. Revisar estas variables ayuda a optimizar el flujo de caja, que es un poco más sencillo que administrar el inventario, pero al final ayuda a las compañías a controlarlo. Como dijimos al principio, la gestión de inventarios resulta ser un arte porque mucho de su gestión radica en saber interpretar el comportamiento del cliente y la demanda para maximizar las oportunidades de ingreso para las compañías. Para finalizar, te dejo algunas ideas de cómo empezar a optimizar la gestión de inventarios. Puedes empezar por mirar más de cerca a los proveedores y flujos con los que se tienen lead times o tiempos de espera más largos. Estar pendiente de los productos que usan materias primas que tienen más riesgo de sufrir disrupciones. Estar al tanto de proveedores que demandan ciclos de efectivo más cortos o exigen pagos más acelerados. Monitorear proveedores que son más críticos para tu propia operación. Puede haber dos o tres proveedores o tipos de inventario que necesitarán más flujo de efectivo o necesitarán más gestión de riesgo y flexibilidad. Y el resto puedes clasificarlos en una matriz de riesgo que te haga desenredar un poco la gestión de inventario y tomar decisiones un poco más acertadas. Y ya por último, recuerda que debes enfocarte en optimizar tres ciclos. El ciclo de cuentas por pagar, el ciclo de cuentas por cobrar y los ciclos de inventario. Esto te hará no solo tener una cadena de suministro más saludable sino una compañía más sólida en su crecimiento a largo plazo. ¿Y tú qué otras ideas o consejos nos darías? Escríbeme en comentarios. Si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de la cadena de suministro.